Cuba es una cárcel, no hace falta manifestarse, basta tener la intención. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Contrario a lo que establece el Código Penal, en Cuba se sanciona la idea de hacer algo como si constituyera un hecho. Es lo que están viviendo los detenidos del 15N. ¿En qué delito incurre alguien que, por algún motivo, en determinada fecha decide vestirse de blanco? ¿De qué le sirve a los cubanos que la Constitución reconozca el derecho a la libertad de expresión y opinión, si no tienen libertad para elegir el color de sus propias ropas? ¿De qué garantías goza el pueblo cubano si haber vestido de blanco el 15 de noviembre conlleva ser acusados y condenados por el delito de desobediencia? El opositor matancero José Hernández López, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, vestida de blanco el 15 de noviembre, fecha de la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la Plataforma Archipiélago. Una de las iniciativas propuestas como alternativa a la marcha ante la militarización de las calles y la represión anunciada en los discursos oficiales era vestir de blanco que no violaba ninguna ley cubana. Un agente de la policía, en franca extralimitación de sus funciones, le dijo a Hernández López que tenía que cambiarse la vestimenta. Según el relato del activista Iván Hernández Carrillo, expreso político y secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, así, ante la negativa de Hernández López, los policías lo detuvieron y lo golpearon hasta arrancarle la ropa. El Tribunal Municipal de Araos Matanzas lo condenó a un año de cárcel por el delito de desobediencia, a sabiendas de que el actuar ilegal y excesivo de la policía deslegitima cualquier orden derivada de su actuación. Y por el mismo presunto delito de desobediencia serán juzgados en juicios sumarios Ana Iris Miranda Leiva, Ada Iris Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva por protestar en la vía pública, pese a estar ejerciendo lo que, según el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, no constituye un delito, sino un derecho constitucional. Fueron detenidos y golpeados en la puerta del albergue estatal en Ciudad Jardín, cuando se disponían a participar en la marcha cívica. También la anciana, María Casabureña, de 74 años e impedida física, fue golpeada y detenida, aunque no está siendo procesada, según dijo Ana Iris en Facebook. El proceso está siendo canalizado en la denuncia 31-21 por desobediencia. El juicio sumario debe realizarse antes del 10 de diciembre de 2021 en el Tribunal Municipal de Holguín, presidido por Lisbeth Rodríguez Pupo. Estos acusados actualmente cumplen un año de privación de libertad, subsidiados por igual tiempo de limitación de libertad, por lo que el juicio sumario del 15-N complica mucho su situación. Una nueva sanción los enviaría directamente a prisión, pues les sería revocada la limitación de libertad y se abría una sanción conjunta con una nueva sentencia. Han manifestado que, de regresar a la cárcel, se plantarían en huelga de hambre. Y es que en Cuba lo que cuenta es la intención. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, Yumila y Jessica Miranda, Miraida Martín Calderín y Alexei Vargas Martín, Podrían ser condenados a prisión tras ser arrestados el 15 de noviembre cuando iban a unirse a la marcha. Están acusados de desobediencia y desórdenes públicos. El proceso está en fase de investigación y los tres serán citados, según le informó a Miranda la seguridad del Estado. En Cuba, contrario a lo que establecen varios artículos del propio Código Penal para los Delitos Comunes, la intención o idea se sanciona como si constituyeran hechos u omisiones. En este caso, prepararse para desobedecer e incurrir en desórdenes públicos, que son delitos comunes, se estarían castigando como si fueran delitos contra la seguridad del Estado. En desórdenes públicos incurre el que, en lugares públicos, espectáculos o reuniones numerosas de gritos de alarmas, prolifera amenazas de un peligro común o realice cualquier otro acto con el propósito de provocar pánico o tumulto, de acuerdo con el Código Penal. La línea que separa este delito de manifestaciones pacíficas en Cuba es muy delgada. La figura delictiva de desórdenes públicos se ha usado mucho contra los cubanos que protestaron pacíficamente entre el 11 y el 13 de julio, lo que deja en ridículo al presidente del TCP. Ahora, también se usa contra quienes no pudieron concretar la intención de manifestarse. La intención de salir a manifestarse el 15 de noviembre costó a varios cubanos ser arrestados días antes. El sindicalista independiente Humberto Bello fue detenido el día 13 al salir de su casa por responder al llamado a la marcha. Fue acusado del delito de propagación de epidemias dos días antes de que el gobierno abriera las fronteras al turismo y dos meses después de que el régimen empezara a relajar las medidas ante el COVID-19. Recibió sentencia de un año de privación de libertad. Desde el día 11, cuatro días antes de la fecha señalada para la marcha, el activista Alexei Blanco, principal promotor de la acción pacífica en la localidad de Briones, Montoto, Pinar del Río, fue arrestado por el jefe del sector de la policía. El oficial lo citó verbalmente para la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, lo que viola las normas de una citación policial según la ley del procedimiento penal vigente. Ante su negativa presentarse, el jefe del sector le dijo que habría consecuencias y que se materializaron horas más tarde cuando lo arrestaron al activista. Blanco permaneció más de una semana incomunicado. En la última comunicación que tuvo con sus allegados, que se encontraba en la unidad provincial de la policía de Pinar del Río, donde le hacían pasar frío y hambre, está acusado de delitos de atentado, lo que representa entre 3 y 5 años de privación de libertad. Y así los casos se repiten una y otra vez, porque vivir en Cuba es vivir en la cárcel de la dictadura cubana. Siguiendo con las noticias, dos senadores de Estados Unidos piden a la Unión Europea que aproveche su relación económica con Cuba para lograr la liberación de los presos políticos. Robert Menéndez y Marco Rubio piden aborrer que expanda su asistencia a los activistas de la democracia. El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado y el vicepresidente del Comité de Inteligencia, Robert Menéndez y Marco Rubio han enviado una carta a la Unión Europea pidiendo que ésta aproveche su relación económica con Cuba para conseguir el proceso democrático en ese país. En la misiva, ambos senadores piden al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que expanda su asistencia a los activistas de la democracia y a los defensores de los derechos humanos en Cuba y que reevalúe el acuerdo de diálogo político y cooperación para asegurar que permita a la Unión Europea facilitar el proceso del pueblo cubano y lograr al menos la liberación de todos los presos políticos. El acuerdo de diálogo político y cooperación fue firmado en 2016 cuando La Habana era el único país de América Latina que no tenía un convenio de esas características con Bruselas y regula las siempre difíciles relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Menéndez y Rubio tienen un considerable peso en Estados Unidos. Ambos son de origen cubano y el primero ejerce una enorme capacidad de acción sobre la política exterior del gobierno de Joe Biden a través del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Durante la presidencia de Donald Trump, el republicano Rubio tuvo una enorme influencia, frecuentemente dirigiendo en la práctica en el Departamento de Estado en la política de Washington hacia la dictadura cubana.